Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen Regan donde te llego, pa' que se lo gocen Saben quien es Barbie, los pesan ta' Jose Y yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mi me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escar Y yo tomando vino y algunos fumando maíz La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Yo no me complico, como te explico Que a mi me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico Yo sigo a la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, para qué me invitan, pa' que me invitan Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasarla rico No me complico, no, yo no me complico No, yo no me complico No, yo no me complico Gracias por ver el video.